Y si Dios no quiere sanarte, ¿vas a seguir adorando? Si Dios no te quiere abrir la puerta que tanto le estás pidiendo que te abra, ¿vas a seguir confiando en Él? Muchas veces Dios quiere ver cómo reaccionas a sus no, para determinar si estamos listos a sus sí. Tenemos que entender que Dios permite que nosotros experimentemos situaciones difíciles para probar nuestra fe y revelar el verdadero estado de nuestro corazón. Habacuc 3.17.18 Aunque no den higos las higueras, ni den uvas las viñas, aunque no haya en nuestros campos nada que cosechar, aunque no tengamos ni vacas ni ovejas, aún así yo alabaré a mi Dios, me alegraré en Dios, mi libertador. En pocas palabras, alégrate en Dios aunque te sientas solo, alégrate en Dios cuando todos te han fallado, alégrate en Dios cuando tus negocios no están saliendo adelante, Alégrate en Dios aunque tengas una enfermedad crónica, alégrate en Dios. No importa las circunstancias, alégrate en Dios.